¡Hola amiguetes! Yo soy Miriam Yo soy Ariana Y os traemos un challenge Ah, ¿y cómo se llama este challenge? La caja misteriosa Bueno chicos, consiste en que hay una caja con dos agujeros Mi hermana me va a poner un objeto en medio de la caja Y yo tengo que adivinar qué es Y tenemos 30 segundos para adivinar qué es Y nosotros vamos a usar 4 cosas Y al final quien tenga al lado suya más objetos, gana Bueno chicos, vamos a hacer piedra, papel o tijera Al que empieza, comienza a meter las manos Hasta uno Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, ya Me ha ganado ella, así que yo comienzo a meter las manos Bueno chicos, aquí tengo nuestra caja misteriosa Es muy chula Bueno, ahora mi hermana me va a comenzar a meter los ojos No chicos, este es el primer objeto Abre los ojos Un, dos, dos ¡Ya! ¿Qué es esto? ¿Conchas? ¡Si! 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 Ya, abre los ojos, ya, un slime, si, a mi hermana le toca a mi hermana, no chicos, cierra los ojos, esto va a ser lo primero que le voy a poner Ya, estos son gomas, en pulsera, no, o sea, gomas de pelo, un collar, si, este va a ser el segundo objeto Esto es un unicornio, si, esto va a ser la tercera cosa Abre los ojos Esto es un papel, no, pues, esto es como un plástico Ah, ya, no, bueno, es un papel, no, no Tiempo Bueno, mira, esta es la cuarta cosa A los ojos Esto es un pompón No, no, no Tiempo Tiempo Bueno, chicos, la ganadería Esta soy yo, porque hemos quedado cuatro a dos Y yo creo que lo mío ha sido más difícil lo que he escogido yo para ella Bueno, chicos, si os ha gustado vamos a hacer la segunda parte Que va a dar un poco más Adiós, amiguetes Bueno, dame a like, suscribiros y espero que os haya gustado Adiós Adiós Adiós